Es la más hermosa, la más adorable, mi mujer ideal. Ella suple lo bonito con ternura, no le falta la elegancia de una rubia. Ella es linda por legado natural. ¿Cuál es mi luna más hermosa, mi lucero? Ella entiende exactamente lo que quiero. Es la leña y el cimiento de mi hogar. ¿Para qué buscar?